De vuelta a casa con tantos estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos De vuelta a casa de madrugada Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación ¡Gracias!